Estamos en la Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar un texto que en realidad es un clásico de Lenin de 1905, de 1915, que se llama El socialismo y la guerra, para abordar este texto que se puede descargar abajo aquí en YouTube. Concretamente vamos a estudiar los capítulos, vamos a estar discutiendo los capítulos 1 y 2 de este texto. Nos acompaña Rubén Sardoya, quien es de la casa y tiene siempre un gusto estudiar y debatir. También nos acompaña Manuela Suaje y del equipo de Escuela de Cuadros. Estamos aquí, Chris Gilbert y mi persona, Cida Pascual Marquina. Entonces, Rubén, gracias de nuevo. 1915, si nos puedes explicar un poquito el contexto en el que Lenin escribe este texto. Bueno, nos menciona gracias. Un saludo ante todo a los compañeros y a los que van a tener la amabilidad de escuchar nuestro debate. Uno oye la fecha, 1915, y de inmediato lo que le viene a la mente es la guerra mundial. Estamos en el contexto de lo que Lenin llamó la primera carnicería mundial imperialista, que había comenzado el año anterior, en 1914, y que había ido creando en la mayoría de los países de Europa, con particular fuerza en Rusia, elementos de lo que pudiera llamarse una situación revolucionaria. Este escrito se hace unos días antes de la conferencia de Simmerwald, que es una conferencia muy importante. Simmerwald es un pueblo cercano a Berna, en Suiza, donde tuvo lugar una reunión de la izquierda socialista que se oponía a la primera guerra mundial. O sea, cuando aquello, Lenin utilizaba poco el término izquierda, pero bien, de la izquierda, de los partidos socialistas, o que se declaraban socialistas, socialdemócratas, como se decía, que se oponían a la izquierda mundial. Allí fue una conferencia importantísima. Hubo 38 delegados. La mayoría, o sea, el país que más delegados tuvo fue precisamente Rusia. Ahí estaba Yuli Martov, el líder de la fracción menchevique del Partido Socialdemócrata ruso. Estaba Trotsky. Estaba Axel Roth. Uno de los principales dirigentes mencheviques y su principal ideólogo, sin duda. Estaba, bueno, por los bolcheviques estaba Lenin y estaba Sinoviev, personajes que no es necesario presentar. Estaban eseristas, como se le dice a los social revolucionarios rusos, tales como Víctor Chernov, que, como ustedes conocen, fue el ministro del gobierno provisional que se creó después de la Revolución del diecisiete. Y el único presidente que tuvo la Asamblea constituyente en aquel momento se hizo y que la revolución bolchevique interrumpió a representantes de la socialdemocracia alemana, el gran poeta alemán comunista, Germán Gorter, que junto con Panenkov, Antón Panenkov, era uno de los principales representantes de lo que se conoció como consejismo, ¿no? Rakowski, que fue líder ininterrumpido de Ucrania, de la Ucrania socialista entre el dieciocho y el veintitrés, y que se enemistó, se enemistó nada más y nada menos que con Stalin, con posiciones cercanas, aunque no se le puede llamar trotskista, cercana a Trotsky en particular en lo referido a la visión de la posibilidad de construir el socialismo en un solo país. Bueno, el líder de la reunión fue indiscutiblemente Lenin y Trotsky, el encargado de redactar el documento de la conferencia. Estaba invitada también y debió haber asistido Rosa Luxemburgo, pero no le fue posible moverse de Alemania en relación con su oposición a la guerra. ¿Qué se discutió ahí? Ante todo, la postura de los socialistas frente a la guerra mundial. Ustedes conocen la Segunda Internacional, en la época de lo que Lenin llama su bancarrota, se había dividido en dos ante este fenómeno, ante esta contienda mundial. La mayoría de los socialistas habían respaldado los esfuerzos bélicos de sus países, la aprobación de presupuestos para la guerra y eran la mayoría. Por cierto, muchas veces se dice que se explica esta posición solo por el oportunismo y sería bueno también matizar. Estos son elementos importantes. la posición, o sea, de respaldar los créditos de la guerra, el patrioterismo, la defensa de la patria frente a la posición internacionalista. O como se le llamó también a la posición de los partidarios de la posición de Lenin, derrotistas. Porque consideraban que la tarea era lograr que las burguesías nacionales de cada uno de los estados fueran derrotadas. Por esto vamos a hablar un poco más adelante. En realidad no solo era oportunismo. Había presiones de todos tipos. No solo se trataba incluso de que perderían si votaban en contra de la guerra, como le ocurrió a Lignes. Sencillamente perderían sus cómodos asientos en el parlamento. Los podían llevar al pelotón de fusilamiento, a Lignes, los encarcelaron. A los bolcheviques rusos, en aquello que se parecía a un parlamento que llamaban Duma, que votaron en contra de la guerra, los condenaron de por vida a Siberia. Pero no solo eso, les digo. Había también una presión por parte de los propios trabajadores. En dos sentidos. El bombardeo nacionalista, la conversión del país adversario en un satán, la satanización del nacionalismo y el patriotecismo, había un calabo impulsado por todos los medios ideológicos, todos los aparatos del Estado, como dice Artusel, con que contaba la buquecía. Y había un temor real de que no era lo mismo ganarse la animadversión de los políticos que la animadversión del pueblo. Y eso era tan fuerte, o más fuerte que el miedo a la represión. Esto es importante. Pero bueno, eran dos posiciones. La posición mayoritaria, era la de respaldar la guerra, y la posición minoritaria, que se reunió en Simmerman, y fue el objetivo fundamental de Lenin a la hora de escribir ese artículo. Fue como diríamos hoy, si fuera un evento científico, fue su ponencia para ese evento de los llamados derrotistas encabezados por Lenin. Ahí también se produjeron divisiones, se darán cuenta con nada más y nada menos que con Martov ahí. Trotsky, que en aquella época era un electrón suelto, como decimos hoy, no era ni exactamente Menchevique, ni exactamente Bolchevique. Él siempre fue él, muy singular, sus posiciones. Y bueno, ahí incluso dentro, ahí se dividían. Estaban los que se llamaban así, internacionalistas, que abogaban por reconstruir la segunda internacional. Y la tropa de Lenin, la gente de Lenin, que eran minorías, aunque habían sido mayoría en 1903, y de ahí el nombre de Bolchevique, decía que no, que eso ya no era reconstruible y que había que crear una nueva una nueva internacional. Había que crear nuevas organizaciones. Incluso ya empezaba a esbozarse la idea de cambiarse el nombre, un nombre que se había desprestigiado, el nombre de socialdemocracia y sustituirlo por algo así como marxismo o comunismo, activo marxista o comunista. Bueno, ya saben que después el nombre que se escogió fue el nombre comunista. Bueno, en este texto lo principal es la postura leninista, la postura de Lenin frente a la guerra, bien diferenciada, no solo de los que no asistieron a la conferencia de Zimmermann, porque realmente respaldaban los créditos de la guerra, como de la parte mayoritaria de los que asistieron a la conferencia, que, como les dije, abogaban por reconstruir la internacional socialista y ya habían abandonado el campo del masismo revolucionario. Bueno, saludos compañeros y compañeras. Yo quería hacer como una especie de, bueno, preguntarte algunas cosas, Rubén, para la lectura que vamos a hacer y para lo que vamos a venir planteando. Entre otras, hay una cantidad de conceptos o de ideas atajadas en lo concreto y en lo específico del texto, en el sentido de que es un texto que no aspira a ser un texto de elucubraciones filosóficas, sino que es un texto que intenta plantear una cantidad de coordenadas específicas para la acción y para el posicionamiento en un momento concreto, que es el momento de esta primera guerra imperialista. Ahí están unas ideas o unos ejes metodológicos, como la idea de estudiar cada guerra en particular, el aspecto relacionado con la lucha de clases, pero también en la medida en que lo revisó un poco a contrapelo de lo que ha venido discutiéndose, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pensaba en cómo se van relacionando esas coordenadas que plantea Lenin para poder identificar y analizar desde una perspectiva de clase en los conflictos, con unas coordenadas también que tienen que ver con la discusión sobre el centro y la periferia, por ejemplo, porque él habla de naciones oprimidas y naciones opresoras, y cómo es distinta la guerra si la hacen las naciones opresoras a la guerra si la hacen las naciones oprimidas. Y pareciera que hay como un eje, una idea de fondo que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas también, que está bastante explícita, que plantea, bueno, que las naciones opresoras o las naciones del centro que ya han desarrollado al máximo sus fuerzas productivas en la etapa del imperialismo, todas sus guerras son guerras por la expansión del capital, son guerras para garantizar el capital, no son guerras que nos vayan a llevar hacia ningún tipo de progreso, y que al contrario, las guerras de las naciones oprimidas pueden ser guerras que nos lleven a un progreso, un desarrollo de las fuerzas productivas, las guerras de liberación nacional en ese orden, ¿no? Entonces pensaba, bueno, cómo reflexionar todo esto, a la luz de las críticas a la modernidad, de planteamientos como el que hace el propio Walter Benjamin, un par de décadas después, relacionados con la idea de progreso, justamente, ¿no? Y cómo hoy en día sí podemos pensar, o podemos seguir pensando en estas coordenadas, en las guerras de las naciones opresoras y las naciones oprimidas, si es factible seguir pensando en guerras de liberación nacional con estas características, un poco como las menciona Lenin, un poco era como dejar algunas ideas para que las pudieras ir planteando, que las pudiéramos ir discutiendo a lo largo de la de la sesión. Hablamos de la metodología, del método de análisis de Lenin de la guerra, y eso es clave, mencionaste algunos puntos importantes. Yo creo que lo primero que hay que llamar la atención es que Lenin pone en primer plano determinar el carácter de clase de cada guerra. ¿Qué clases las sostienen y por qué se desencadenan las guerras? ¿Qué clases las conduce y con qué fines? Esto, él dice con su propia palabra que esto es la principal determinante y no los subterfugios diplomáticos, por medio de los cuales se puede mostrar al enemigo como un agresor, o la apelación a consignas de democracia y cultura. Se debe comprender en primer plano de qué coyuntura histórica ha surgido una guerra, qué clases la sostienen y con qué fin. Ese es el primer punto, la vinculación de la guerra con la teoría de la lucha de clase. Yo diría en segundo lugar que Lenin establece una relación entre las guerras y el régimen político en que surge. A eso tú hacía referencia, con otras palabras de otro ángulo. Es decir, las guerras entre los países que son potencias se desarrollan en función de lo que Lenin llama una rivalidad económica ininterrumpida. Pues dominaré muy bien. Tengo aquí una cita. Dice él, toda guerra está inseparablemente unida al régimen político del que surge. Y que es necesario considerar toda la política como un sistema y todo el sistema de los estados europeos en sus mutuas relaciones económicas y políticas para comprender cómo ha surgido este sistema fatal, de forma fatal, y cómo ha surgido de forma ineludible la guerra en cuestión. Es decir, al ver, y este sería un tercer punto relacionado con los anteriores, en la medida en que ve la guerra como una expresión derivada de la lucha de clase, lo ve como una expresión política de otro poder. Y asume, al igual que en su momento hicieran Marx y Engels, la célebre definición de Klausewitz, o Klausewitz, nunca he sabido bien cómo se pronuncia, acerca de que la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Es decir, por medios violentos. Aquí me viene a la mente, cada vez que hablo de esto, la idea de Mao, de Mao Zedong, que decía que la guerra es la política con derramamiento de sangre y la política es la guerra sin derramamiento de sangre. Y esta idea central es la aplica a la guerra, a la primera guerra. Aquello se llamaba en aquella época la gran guerra. Todavía no había una segunda para llamar la primera. Y muestra cómo durante decenios y decenios las principales potencias capitalistas, las potencias dominantes, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Austria, Rusia, se habían dedicado a practicar una política de saqueo de las colonias, son las palabras que él utiliza, de opresión de otras naciones y en sus propios territorios de apastamiento del movimiento obrero. Decía que Rusia, en primer lugar, Rusia primero que todas, de la memega más severa y característica de la autocracia zarista. Y él dice que esta política es lo que se prolonga, utilizando la palabra, la misma expresión de Klaus Zedong, se prolonga en la guerra actual, en la guerra mundial, en la primera guerra mundial, con una prolongación de la política de grandes potencias y de sus clases, de las clases fundamentales de estas grandes potencias. Por otra parte, me parece interesante en esto, va esbozando ideas que luego se desarrollarán en el Estado y la Revolución. Él identifica claramente la manera en que estas grandes potencias, incluidos Estados Unidos, que ahorita no lo mencioné, diseñan la repartición del mundo a través de tratados interimperialistas, tratados internacionales, acuerdos privados a veces que no ven la luz, con arreglo a la lógica del sistema capitalista. Otro punto importante, tú lo mencionas, que es la necesidad de estudiar históricamente cada guerra en particular. No hay una guerra igual a la otra, igual que no existe una revolución igual a la otra y no existe una forma política determinada igual a la otra. Hay que hacer un estudio histórico, concreto, de cada guerra. Y a mí me parece particularmente importante resaltar un segundo punto. Hay una serie de cuestiones que tú trataste que me gustaría tratar más adelante, una vez que quede clara la visión de la relación que Lenin establece entre el capitalismo y la guerra. Y es que, según Lenin, en el capitalismo y especialmente en su etapa imperialista, las guerras son inevitables. Si los capitalistas acuerdan la paz, es preparándose para una nueva guerra. La guerra es inevitable, con miles de razones, en los marcos del capitalismo. Lenin insiste que la única manera de superar las guerras es superar el régimen de propiedad privada, el régimen capitalista. Las guerras son necesarias, una, para divinir las contradicciones interimperialistas. Pero hay una idea que aquí no se trasluce tanto, pero en otros lugares sí. Más adelante, en el imperialismo fase superior del capitalismo, en parte en el estado de la revolución, la idea de que el capitalismo necesita de las guerras igual que necesita de las crisis para destruir fuerzas productivas, para destruir las fuerzas productivas que le sobran. Y sobre todo, en el caso de la guerra, para destruir la principal fuerza productiva, que es la fuerza de trabajo humano. Eso es una característica bien profunda y que habla mucho de la naturaleza de este sistema. Es decir, las guerras en el capitalismo son inimitables. El binomio capitalismo-guerra durará mientras dure el régimen capitalista. Yo diría que estas son, desde el punto de vista metodológico, las ideas centrales de Lenin para caracterizar lo que es la guerra y su relación con el capitalismo. La otra cosa es cuando él se va moviendo para explicar las peculiaridades de la guerra en las condiciones del imperialismo. Quiero hacer un comentario muy vinculado con lo que acabas de decir. Efectivamente, para historizar las guerras y entenderlo de forma marxista, ¿cree que es insuficiente acudir a la lucha de clases? En una carta famosa, Marx dijo que no, dijo con razón que no inventó la lucha de clases, digamos la teorización de la lucha de clases. Yo diría que la más importante para un análisis marxista de las guerras sería su engranaje con la acumulación capitalista. Y ahora, Manuel acaba de mencionar el progreso. El progreso no es precisamente en términos marxistas, pero la acumulación capitalista quizás sería el núcleo duro de lo que podría considerarse bajo el capitalismo o el progreso. Entonces, creo que eso es importante para la discusión que queremos tener más adelante sobre la actualidad del texto. Porque, como tú acabas de mencionar, Rubén, la acumulación capitalista en cierto momento, en un momento imperialista, las guerras pueden ser inevitables para conllevar a esta acumulación. Y habría que preguntar hoy día qué son las funciones de las guerras en cuanto a la acumulación capitalista. No sé si estás de acuerdo que la acumulación capitalista sería la clave para entender, para analizar la importancia de las guerras en el marxismo. Y digo, para, digamos, saltando un poco adelante, creo que el elefante en la habitación, el elefante en la sala actualmente es la industria, la industria militar, la industria, el complejo industrial militar que sería central para la acumulación capitalista hoy día. Sí, gracias, Cris. A ver, les decía, me proponía que nos proponemos movernos desde una comprensión de la relación entre el capitalismo y la guerra y luego pasar a entender las peculiaridades que las guerras tienen en la época del imperialismo, en la época del capitalismo monopolista. Por supuesto que las guerras están asociadas a la acumulación capitalista. Se puede utilizar el término acumulación, se puede utilizar el término concentración, centralización, se puede utilizar el término despojo, saqueo colonial. También se puede utilizar, pues cuando hablamos de despojo y saqueo colonial, al que hacíamos referencia, estamos hablando justamente de eso. Y Marx insistía en que el capitalismo nació chorreando sangre y lodo por todos sus poros. No solo en el proceso de acumulación originaria de capital en Inglaterra, en las naciones europeas en que fue ocurriendo, sino a través del saqueo de las colonias, la explotación, de la extorsión de las colonias. Y así, claro que hay un engranaje con la acumulación capitalista. Pero yo creo que la definición fundamental de las guerras es de orden político. Porque la guerra es política. Y por supuesto toda la política tiene un fundamento económico. La política, según la célebre definición de Marx, es la expresión concentrada de la economía. La expresión concentrada de la economía. Pero las guerras son de naturaleza política. Y a mí me parece que, en última instancia, como decía, utilizando la famosa frase de Engels en las cartas del materialismo histórico, en las cartas de los años 90, en última instancia, el factor económico, decía él, en última instancia condiciona. Pero todo eso se produce en una totalidad de elementos, causas contradictorias entre sí que me escapan directamente y no podemos establecer nunca una derivación directa del llamado factor económico. Yo insisto, claro que tiene una vinculación con esto. Insisto en que la guerra es una realidad de orden político. Y en relación con lo que decía de la industria militar, por supuesto, en aquella época no era así todavía. Sin embargo, hoy día es evidente que la principal industria del capitalismo contemporáneo, del imperialismo, del capitalismo monopolista, es la industria militar. Es la más grande, fíjense, es la más grande en términos de volumen de producción y de valor producido y al mismo tiempo es la más rentable. Es decir, es aquella en la cual invirtiendo menos se obtiene, se obtiene, eso habla más, eso habla de la naturaleza del capitalismo y por supuesto el vínculo indisoluble de la acumulación de riqueza con las guerras. Por cierto, las otras industrias más rentables, no tan grandes ni remotamente, pero más rentables son la industria de la droga y la industria del sexo en el capitalismo contemporáneo. Yo creo que la idea de la lucha de clase es clave. Yo creo que la idea de la lucha de clase es clave. En el manifiesto del Partido Comunista, que es una obra temprana, ellos van evolucionando de posiciones contenidas ahí, pero escrita dos años después, o casi dos años después de la ideología alemana, donde ya aparece ya el primer bosquejo de la concesión materialista de la historia que le da, que habla del, 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 de la producción como el primer acto histórico, primer acto lógico e histórico. Y en el manifiesto, fíjense, la, la frase con que se empieza. La historia de la sociedad, después lo corrigen de la sociedad, de la, de la, la historia escrita. De la sociedad es la historia de la lucha de clase. Es la historia de la lucha de clase. Y eso no va en contra de, eh, pienso yo, de fundamento económico que por supuesto tiene, eh, de cual se ha abusado mucho, pero que por supuesto tiene, eh, esa lucha, esa lucha de clase. En última instancia, la, cualquier fenómeno de la realidad, si para responder rápido y, y relativamente fácil, yo lo, lo puedo asociar con, con el fundamento económico y con la acumulación de capital. Todo, el arte que tiene que pasar por el tamiz de la compraventa, eh, la ciencia, hasta la religión, la forma más rápida de decir, ah, si está relacionado y la forma de entenderla es con la, con la economía. Eso en parte es verdad, pero yo creo que el análisis debe ser más complejo y entender que en última instancia es, se produce esa determinación en mi, mi visión del asunto. Rubén, en el texto que evidentemente lo escribe Lenin en el contexto de la, de lo que ahora conocemos como la, como la Primera Guerra Mundial, eh, Lenin utiliza varios términos, ¿no? Habla de los pacifistas burqueses, habla de los socialchavinistas, de los oportunistas, e incluso habla y critica todas estas posiciones, e incluso hace también una crítica de nuestras hermanas y hermanos, los anarquistas, ¿no? Entonces, si nos puedes ubicar en cuanto a, con, a cuáles son las posiciones de estas tendencias, y bueno, eh, porque esas son tendencias, eh, incorrectas, eh, o contrarrevolucionarias, mejor dicho, generalmente. Sí, gracias, Cira. A ver, eh, eso ocupa un espacio importante, porque en la propia conferencia de Zimmerman, el, el objetivo fundamental era, eh, someter a una crítica severa y mostrar el carácter oportunista, contrarrevolucionario, traidor a los intereses de los trabajadores, de, el apoyo que daban una parte importante de los socialistas, de los llamados socialistas de la época, a la guerra. Y, en primer lugar, yo creo que hay que dejar claro que, según Lenin, los socialistas, siempre, hoy podemos decir comunistas, siempre, han condenado las guerras, como decía él así, como algo bárbaro y feroz. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Ninguna apología de la guerra, ninguna simpatía con esas, con las carnicerías, esas masacres. Bueno, fíjense los términos que usa, bárbaro, feroz, carnicería. Y, sin embargo, él establece una clara distinción de la posición marxista revolucionaria a la posición del socialismo revolucionario con respecto a otras corrientes del pensamiento. En primera, en primer lugar, del pacifismo, que niega todo tipo de guerras, incluso las guerras civiles de los oprimidos contra sus explotadores. Fíjense, aquí, estas son cuestiones bien delicadas cuando se oyen 100 años después. 104, 107 años después. Era una época también donde no había la menor posibilidad de la destrucción de la humanidad a partir de una guerra. Se destruía la naturaleza, se mataban hombres, en la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones. Pero no la destrucción de las condiciones naturales, elementales de la civilización, de la cultura. Lenin establece una clara distinción entre lo que llama guerras justas y guerras injustas, término utilizado, según él, por Wilhelm Lignes, el padre de Karl Lignes, compañero de lucha, gran revolucionario, compañero de lucha de Marx. Es decir, distingue guerras ofensivas y guerras defensivas, con lo cual, digamos, no condenaría la invasión de una potencia imperialista, o sea, condenaría la invasión de una potencia imperialista sobre un pueblo neocolonial, colonial, de la llamada actualmente periferia capitalista, y sin embargo, no condenaría la guerra defensiva de ese pueblo agredido. Todo lo contrario. Sobre esto también hablaba Carlos un poco al inicio. Esto está vinculado a su diferencia, a su diferenciación entre el nacionalismo de nación oprimida y el nacionalismo de nación opresora. Se condena el nacionalismo de nación opresora, que conduce a chauvinismo, a la superioridad, a la idea de la superioridad nacional, y no así. Si no se ve con buenos ojos, con ojos positivos, el nacionalismo de nación oprimida. Él reivindica la necesidad de la guerra de clase, de la clase oprimida, frente a la clase opresora, a los esclavos contra los esclavistas, de los siervos de la gleba contra los señores feudales, de los trabajadores asalariados contra la burguesía. Y considera que el pacifismo es una forma de engañar a los trabajadores y una propaganda abstracta que no toma en cuenta ninguno de los condicionamientos a los que hicimos referencia al inicio de abordar el tema de la paz. Estos son temas que hay que revisar en cada momento. porque la historia se ha movido de manera a comprar. Yo recuerdo, por ejemplo, nada más y nada menos que a Fidel Castro, si no me equivoco, en el año 93, una reunión de la izquierda latinoamericana allá en La Habana, después del derrumbe de la Unión Soviética, de la desintegración soviética de la caída del muro de Berlín, decir que, así lo decía, este no es el momento de la guerra. Con lo cual estaba haciendo un análisis histórico concreto y decía, lo digo con mucho respeto de los compañeros que aún están en medio del combate, nada más y nada menos que él, que llega a poder al gobierno y a poder la revolución con un ejército triunfante y que durante décadas, literalmente, se puso un esfuerzo enorme por apoyar los movimientos revolucionarios armados, armados. Y se conoce nuestra participación, más de cuatrocientos mil hombres y mujeres pasaron por la guerra de Angola. la bibliografía. Se conoce, eso es conocido. Y él, en un momento histórico concreto, llega a la conclusión de que este no es el momento. A eso hay que añadir el peligro de la guerra nuclear. Como estamos analizando este texto de una, de un revolucionario radical, intransigente, sin una sola mancha en su trayectoria revolucionaria, bueno, hay que decirlo así, él se opone al pacífico. Lo ve como una forma, trata incluso como una forma de engañar a los trabajadores. Yo diría hoy, si me preguntaran, ustedes no me han preguntado, pero yo lo dije, que la violencia es la última instancia. Es la última instancia. Cuando se cierran todas las puertas. Incluso así también Fidel explicó la decisión de tomar las armas en el caso de la revolución. 50 años después, o 40 y tantos años después, a ver, 40 años después del, de lo que Lenin está pensando en este momento. Lenin también critica el social chauvinismo, es decir, el chauvinismo característico de los llamados socialistas. Ya sabemos lo que es el chauvinismo, la pretensión de gran nación. Y por cierto, criticaba también el espíritu gran ruso, que era como se le decía, lo traducen así el ruso, esa expresión, el espíritu gran ruso. Hasta Stalin y ocho ni quince, Lenin los criticó por su espíritu gran ruso y eran georgianos ambos. Habían llenado el ruido de esa. El término social chauvinista se aplica a los socialistas, que han pasado a las posiciones de chauvinismo, que votaron los créditos de la guerra, que renuncian a la lucha de clase, que defosan la idea de la defensa de la patria en la Primera Guerra Mundial, o sea, en las circunstancias aquellas. Y que de hecho, según Lenin, aplican una política antiproletaria burgueza. Y con ellos son, precisamente, lamentables engañadores del pueblo. Con ellos se defiende, según Lenin, los privilegios, las ventajas, el zagueo, por parte de la burguesía imperialista de otros pueblos, de la propia burguesía imperialista, de la burguesía imperialista de cada uno de sus países. Y Lenin ve en eso una traición, una traición total a los ideales socialistas. Hace referencia al Congreso Socialista Internacional de Basilea, recuerdo, en relación con esto. Se pregunta, ¿y a qué viene la defensa de la patria a estas acturas? Y ve en ello el carácter peculiar de la guerra imperialista. Es una guerra entre gobiernos reaccionarios, burgueses, por obtener la mayor parte del botín, terminar o concluir de otra manera el reparto del mundo entre ellas, y perpetuar la opresión imperialista. En efecto, dice que el zarismo es la primera potencia en ese sentido, la potencia en que estos rasgos se manifiestan de la manera más clara, habla de una cierta exposición intermedia de lo que se se escudaban cuando aquello en frase pacífica, y luego pasaron a un socialtronismo clara. Todo eso lo enlaza directamente con el oportunismo, y lo llama oportunismo. El oportunismo, según Lenin, es el sacrificio de los intereses generales, y eso lo encontramos en Marx. En la lucha de clases, de las clases de los asalariados, en aras de obtener ventajas momentáneas, parciales. Se sacrifica a lo general, lo trascendente, los objetivos finales, la estrategia en aras de determinadas tácticas, determinadas luchas parciales. Ahí se plantea un problema para hoy, y es meditar, acerca de... Si vamos a seguir la letra de Lenin o vamos a seguir su espíritu. Que es el análisis concreto de la situación concreta. Como decía Carlos desde el inicio, comprende cada guerra en su momento histórico determinado. En su momento histórico determinado. No es el objetivo, pero ahora la humanidad está temblando con la posibilidad de la trascendencia. Claro, esos no tienen combateados ideológicamente por los medios de comunicación o incomunicación de la buquecía, pero con posibilidad real, no simplemente formal, de que se encadene una guerra de otra naturaleza con armas nucleares y pueda dar el traste con todo. Bueno, Rubén, va a aprovechar ese punto que plantea justo para asomar algunas cosas que nos aterrizan en algunos aspectos de la situación actual, quizás, o de esa lectura a la luz de los tiempos. Hacia el final del texto, Lenin aproximará una idea que va a ser una consigna y una estrategia fundamental en los años posteriores, que tiene que ver con aprovechar la crisis. Va a plantearnos aprovechar la crisis que genera la guerra, precipitar el hundimiento del capitalismo, y luego plantea también porque la paz, en esa crítica, luego el pacifismo burgués y el pacifismo revolucionario que va en esa misma vía, plantea que, bueno, la paz solo se alcanza transformando la guerra en guerra civil contra las burguesías, y podría haber una guerra civil a gran escala contra la burguesía en todo su sentido. Y uno, en un primer aspecto, uno podría preguntarse, o podríamos discutir, ¿no?, hasta qué punto, hoy en día, en las izquierdas, incluso en las más radicales, uno ya no lee un discurso como ese, parecería anacrónico un llamado en una comunicación pública a que los países que están en conflicto actual de los centros, ¿no?, de las naciones opresoras, volteen los soldados de esos países, que además son soldados ya profesionales, ¿no?, los ejércitos también han ido cambiando en alguna medida, que volteen esas armas contra sus propias burguesías, un comunicado de ese tipo pareciera que pudiera, un poco que no se lee por un lado y por otro pudiera parecer o no anacrónico, eso por un lado, ¿no? Y luego, en ese mismo contexto, Lenin plantea también, bueno, que una paz antiimperialista, es una paz en la que no hay anexiones ni opresión sobre otras naciones y habla sobre la autodeterminación de los pueblos también, y uno puede pensar que, bueno, esa autodeterminación siempre va a ser una autodeterminación parcial si no se acaba con el capitalismo y con el imperialismo en su sentido más global, porque, bueno, luego, y termino con esto, las naciones oprimidas, pareciera que desde el punto de vista de las naciones oprimidas, las coordenadas a veces no están tan claras, ¿no?, uno ve incluso históricamente, no lo digo nada más por ahora, cuando las naciones imperialistas entran en conflicto entre sí, las naciones oprimidas tienden en buena medida a ver posibles alianzas con la nación opresora, enemiga de su nación opresora directo, supongamos, en las independencias americanas se intentaron establecer una cantidad importante de puentes con Inglaterra, etc., ¿no?, con el imperio británico que estaba en conflicto con el imperio español, y luego ha seguido pasando eso, ¿no? Entonces, desde el lado de las naciones opresoras, a veces cuando ocurren las guerras imperialistas, no necesariamente se mantiene una posición equidistante, sino que en ese juego las relaciones son mucho más complejas y parece justo que, bueno, la autodeterminación se va a realizar plenamente cuando se logra acabar con el capitalismo en su sentido más global, sino la cosa siempre es mucho más compleja desde el lado de la nación opresora que sencillamente mantenerse equidistante, sino que es en lo largo del siglo XX y todavía se ve cómo esas relaciones se van moviendo desde otros puntos de vista. Eso quería, como a grandes rasgos, plantear para ya aterrizar sobre estos temas más concretos o más actuales, más bien. Interesante. Ahí la idea de Lenin es la idea de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil de los asalariados contra la burguesía, contra sus opresores. Los términos que más me gustan son, más que proletario y burguesía, los términos que más me gustan, los que más me parecen precisos, es asalariado y capitalista. El asalariado, el que vive de un salario, y el capitalista es poseedor de capital. Está mucho más clara la idea que queremos expresar. La idea, repito, de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Es conocido que los bolcheviques hacían propaganda entre el ejército ruso para que desertaran, y los llamaban a patria, y los llamaban con cualquiera término. Es conocido incluso que el famoso tren blindado, el famoso tren blindado, se lo facilitaron a Lenin y los imperialistas alemanes, porque creían que la labor de los bolcheviques les era beneficiosa a ellos, porque estimulaban la decepción de las propias tropas rusas. Era la idea de que las guerras imperialistas son una matanza entre cubreros, trabajadores, campesinos, soldados, hermanos, para beneficio de sus grandes oligarquías. Y estimulaban la idea de que se creara, y efectivamente se creó una situación revolucionaria en muchos países de Europa. Triunfó en Rusia la revolución, pero se creó en muchos países de Europa. Un programa que grabamos con ustedes sobre la revolución alemana, con la comuna de Berlín, tratamos esos temas de cómo en Baviera, en Gría, en Austria, en fin, cómo se fue desplegando una situación revolucionaria. Aprovechar esta situación revolucionaria, como tú decías, Carlos, para estimular el enfrentamiento contra los opresores. Pero además, ustedes recuerden la primera tesis de abril, de abril del 17, cuando Lenin regresa en la extensión central del entonces pretorogrado, donde dice claramente que no es tolerable, creo que es la palabra que utiliza, no es tolerable la concesión, la más mínima concesión al llamado defensismo revolucionario, el defensismo de la patria, la defensa de la patria. Y decía que el proletariado consciente en el término que él utilizaba sólo podía admitir una guerra revolucionaria que justifique el llamado defensismo revolucionario. Recuerdo que ponía tres condiciones. Una, la primera condición, el paso del poder al proletariado y a los sectores pobres del campesinado. la segunda, la renuncia a todas las adicciones. Y la tercera, romper de hecho con todos los intereses del capital. Así, eso fue lo primero que habló Lenin bajándose allí del tren que lo estaban esperando, donde produció quizá la más célebre de las consignas de la lucha revolucionaria del gran descomunista. Todo el poder a los soviets. Y bueno, sí, esa es la idea. Esa era la idea. Utilizaba también la vieja expresión del manifiesto comunista de que los obreros no tienen patria. Efectivamente, en determinadas circunstancias no la tienen o no el tipo de patria que hay que defender para matar a los obreros y campesinos de otras patrias. De alguna manera se tiene. Recuerdo a Sancho Panza decirle a Don Quijote que su patria era el lugarcito de la mancha donde habían crecido. Viene de la palabra pater, ¿no? Pero eso es. Esa es la postura de un comunista. Esa es la postura de un revolucionario. En aquel momento existían condiciones para eso. Yo me pregunto si hoy día me lo pregunto si hoy día en las condiciones por ejemplo de la guerra en Ucrania se pueden ambolar esa tesis. Pasados 100 años siento la guerra terminó en el 18 la primera guerra mundial pasado 124 años 104 años pero esa es la idea. la condena a todo género de guerras imperialistas e interimperialistas que a veces se realizan en el territorio de un tercer estado sacrificado y la aspiración de poderlas convertir en la medida en que se crea una situación revolucionaria en guerras civiles que Lenin reivindica de los explotados contra sus explotadores en ara de operar una revolución de garantías sociales. Sí, pensando en la actualidad y así ha corrido 100 años tú hiciste el planteamiento o digamos el dilema si debemos emular Lenin o repetirlo o algo así si debemos actuar de acuerdo con la letra de Lenin o el espíritu y claro plantearlo así también conlleva más complicaciones cuál es la letra y cuál es el espíritu pero yo abogaría para no tomar Lenin tanto a la letra porque se ha corrido 100 años pero sí acepto el espíritu de analizar su situación concreta y hacer el vínculo entre las guerras y la acumulación capitalista en ese sentido creo que hay que tomar un poco de distancia de un concepto que no era solo de Lenin sino de Kautsky y muchos otros en el momento era que se abrió una época de guerras y revoluciones y plantearon como tú y Manuel acaban de decir varias veces que hay oportunidades cuando hay guerras hay oportunidades para los oprimidos y creo que seguir un poco el modelo de la revolución francesa que en aquel momento cuando se puso en jaque los regímenes feudales eso se abrió oportunidades para los oprimidos de Europa pero creo que por cosas que han pasado en esos 100 años las oportunidades son menores y las guerras son aún más peligrosas para la clase trabajadora entre otras cosas la industria compleja o industria militar y también estrechamente vinculada con eso lo que acabas de mencionar hace un rato Rubén la posibilidad de una guerra nuclear y se ve en los hechos se ve cuán reaccionaria es este conflicto digamos los efectos en el occidente es lo que conozco pero en occidente el conflicto en Ucrania tiene efectos muy reaccionarios en Estados Unidos el presidente y su banda toma la oportunidad para cerrar todas las ventanas a la izquierda socialista en Estados Unidos en Europa hay una tendencia de plegarse a Estados Unidos aunque no quieren lo hacen entonces se nota los efectos y cuán reaccionaria es la tendencia general en el conflicto actual entonces yo diría eso no eso quizás hace más vigente el pacifismo el pacifismo consecuente el pacifismo militante de Lenin e incluso la idea del derrotismo porque por lo menos en occidente creo que lo más importante es cuestionar la guerra cuestionar el intervencionismo cuestionar todas las medidas reaccionarias que se toma contra los propios pueblos del occidente contra el pueblo norteamericano contra el pueblo europeo si interesante sabes una cosa primera vez que oigo muy interesante lo que tú dices a la primera vez que oigo el término pacifismo revolucionario lo utilizaste en Lenin dijiste pacifismo revolucionario de Lenin dije pacifismo militante tomando las palabras de Bertrand Russell pacifismo militante de Lenin pero de Bertrand Russell también que tampoco es santo de mi devoción Lenin no es propiamente pacifista incluso hace críticas expresas al pacifismo no obstante toda idea nueva hay que meditarla nunca había oído el término ese pacifismo militante de Lenin nada menos de Lenin porque al contrario de eso estuvimos hablando hay una hay una condena a toda guerra como una carnicería bárbara y feroz pero al mismo tiempo se establecen distinciones incluso Lenin llega a utilizar el término de guerra justa el pacifista hecho de una sola pieza el pacifista radical nunca admitiría que ninguna guerra es justa todas las guerras son injustas todas las guerras son criminales todas las guerras son bárbaras todas las guerras son feroces pero en esencia sí pienso que es muy interesante el razonamiento que haces la letra es cada palabra es más que esa expresión es de Lenin referida a Marx la necesidad de conservar su espíritu y no tanto estar amarrado a cada letra lo que yo llamé espíritu es lo que comenzó diciendo en su primera intervención Carlos y yo continué o sea los elementos metodológicos fundamentales para el análisis de la guerra ahora una táctica específica cada incluso una estrategia específica solo puede ser trazada a partir del análisis concreto de la situación concreta a través del análisis de las correlaciones de fuerza a través del análisis de las posibilidades reales que se pueden implementar de modo que lo que en un caso puede parecer lo más justo y lo más certero yo creo que la posición de Lenin era la la más justa la más revolucionaria la más consecuente en relación con el tema de la primera guerra mundial es más que genial y es una de las tantas veces que él se quedó solo una de las tantas veces que él se quedó solo y aprendió a quedarse solo porque una algo bien difícil es aprender a quedarse solo con tus posiciones con tus planteamientos cuando tú ves que la gran mayoría de las personas está en contra de ellas y tú estás convencido y creo que la posición de Lenin hacia la primera guerra mundial era exacta por cierto hay un artículo interesantísimo interesantísimo como casi todo lo que escribió Trotsky donde habla del no recuerdo ahora el título debe haber sido escrito en el 38 39 hacia final de su vida lo escribió en México donde ya había se había desatado la primera guerra la segunda guerra mundial y Trotsky reivindica enteramente el espíritu de Lenin el análisis de Lenin de la consideración acerca de la guerra del capitalismo de la guerra y las guerras interimperialistas del saqueo en fin de la acumulación a la que hace referencia de los intereses de clase establece también principios muy interesantes acerca de qué creía él que debía hacerse en relación con la Unión Soviética lo que él llamaba un estado obrero deformado decía que había que defenderla como sea y sea todos sus razonamientos parten a mi juicio de una interpretación correcta como se llama el artículo ese después se lo puedo decir y si lo pueden colar por allá abajo en un escritico el artículo debe ser del 38 o 39 y él reivindica enteramente el análisis de Lenin y lo contrapone a las visiones de la entonces Tercera Internacional que ya consideraba degradada lo contrapone a las posiciones de Stalin de Dimitrov a veces con más a veces con más bilis que con pensamiento tranquilo pero siempre con la profundidad y yo diría la genialidad con que escribía Trotsky uno de los temas que surge en el texto es bueno es algo que venimos trabajando pero básicamente es un término que se acuña que acuña entiendo Lenin que es el de la bancarrota de la segunda internacional y también bueno por supuesto que el renegado Tercera y está vinculado con esa bancarrota de la segunda internacional evidentemente en el contexto actual en que estamos es un contexto geopolítico complejo el que bueno ojalá tuviésemos una internacional estamos en un momento en el que no hay una internacional de izquierda y eso nos genera ciertos problemas pero eso también digamos que eso también abre un campo para un debate bastante plural aunque también abre el campo para rupturas digamos que incluso dentro de los pequeños grupos o entre amigos puede llevar a rupturas por ejemplo más allá de que ahorita estamos en el contexto de la guerra en Ucrania recuerdo que con guerras anteriores ha habido posiciones que se han diferenciado y que han roto bastante la poca cohesión que hay en la izquierda por ejemplo podríamos hablar del caso de la guerra en Libia que es un caso por cierto más evidente en el sentido de que un un aparato directamente imperialista ocupa Libia y aún así en aquel contexto hubo rupturas en este momento en el momento en el que Rusia invade Ucrania lo cual es realmente terrible pero es un contexto complejo porque precisamente lo que podría estar haciendo Rusia en el mejor de los casos y eso es totalmente inteligible y entendible desde una posición de izquierda es defender su territorio digamos su espacio para respirar entonces ¿cómo hacemos llevando estos digamos estos elementos que nos aporta Lenin cómo hacemos unas lecturas de nuestros momentos que sean fluidas que nos permitan tener posiciones diferentes y no romper los pequeños espacios de unidad que puede haber a lo interno de la izquierda ha tocado temas muy interesantes y complejos yo pienso que todas estas guerras la guerra las dos guerras de Irak aunque la primera haya sido provocada por el propio país invadido había a su vez invadido Kuwait las dos guerras de Irak la guerra de Yugoslavia la guerra de Libia la guerra en Siria y la guerra de Ucrania son guerras imperialistas el caso más complejo de analizar es el de la guerra de Ucrania pienso yo nosotros tenemos la capacidad de Marx de hacer historia inmediata con la genialidad por ejemplo con que escribió la guerra civil en Francia o el 18 grumario de Luis Bonaparte está en curso eso es lo que llaman historia inmediata y las informaciones que llegan realmente cuesta trabajo discernir dónde está la verdad es una vieja frase que se repite y se repite que la primera víctima de una guerra es la verdad lo que publica Occidente y lo que publica Rusia y menos mal yo sé que en Venezuela tampoco no han no han censurado ni Sputnik ni RT y parece que están hablando de realidades diferentes o sea están hablando de dos planetas diferentes pero también en ese caso la peculiaridad de este caso es que yo la considero una guerra entre el imperialismo norteamericano y sus satélites europeos sus satélites y me gusta llamarlo el ministerio ultramarino de la guerra de los Estados Unidos a la OTAN es una guerra entre ese imperio y el imperio ruso pero aquí utilizo el término imperio que es un imperio y yo veo mucha gente de izquierda que se solidariza con Rusia y los entiendo porque siempre han visto al principal enemigo aquí en América Latina sobre todo en el imperialismo norteamericano se percatan de que Rusia es un contrapeso en este mundo se necesitan contrapesos no son ideales socialistas ni comunistas son ideales elementales para la salvación de la humanidad para que no acabemos de destruir el planeta bien por la guerra bien por el saqueo de los recursos naturales y a veces se confunden y están pensando que se trata de eso una guerra entre socialismo y la vida hay un imperialismo claro y un imperio ruso donde hay más de 100 nacionalidades y donde cada vez que una de ellas levanta la cabeza la aplastan dices en la guerra de Chichenia ahora tienen a un pro ruso como presidente allí pero es un país que yo no quiero ser dogmático pero creo en la vigencia del texto de Lenin sobre el imperialismo y cuando uno contrasta los rasgos fundamentales de lo que Lenin llama imperialismo moderno capitalismo moderno capitalismo monopolista con la fusión del capital bancario capital financiero exportación preponderante de capitales etcétera etcétera la Rusia de hoy no se acoge enteramente al menos a ese a ese a esa caracterización que se habrá movido en la historia pero que conserva su valor metodológico pero lo que yo lo llamemos como lo llamemos es una guerra entre imperios sacrificando al pueblo ucraniano con un presidente que lo han convertido en una vedette ahora hasta hablaba en lo grande ahorita va a hablar ante las peleas de gallo y de perro competencia de peleas de gallo y de perro lo van a poner a hablar sencillamente ejecutando órdenes de un bando está permitiendo que le destruyan el país una destrucción y que le maten a su a su pueblo ahí ahí el el análisis concreto diferenciador es el de la naturaleza de de Rusia heredera del imperio de los are yo me rehúso a llamar la reunión soviética un interno pero heredera de la monumentalidad de la antigua unión soviética que perdieron cinco millones de kilómetros cuadrados eran 22 entre las otras repúblicas 17 Rusia tentativamente añorante de esa añorante de Piotr Pervi los submarinos nucleares que sacan le ponen los nombres incluso nombres de los príncipes de Kiev y que si nunca condena directamente a Lenin ni condena directamente a Stalin es porque son rusos porque son rusos y los enfoca como nacionalistas ahora le echaba la culpa a Lenin de que él fue el que inventó Ucrania es muy complicada la historia de Ucrania es muy complicada porque Rusia nació en Kiev y si pienso que es una guerra imperialista igual pienso que no es nuevo ni remotamente que una potencia en guerra lo que haga es poner las armas mientras otro un tercero generalmente subordinado pone los hombres las mujeres que también pelean y no se es machista diciendo hombre la mayoría de los países los éxitos son masculinos o preponderantemente masculinos ponen las armas han invertido millones de millones de millones de millones están mandando armamento de todo tipo se reúnen y hacen conciliados para ver cómo apoyan a Ucrania no es para ver cómo ellos ganan la guerra cómo ellos le ganan la guerra a Rusia no es para apoyar ninguna Ucrania y ahí quienes salen ganando los jefes del imperio los jefes de la OTAN en todos los sentidos la industria armamentista deben estar felices con tanta demanda que le está haciendo el gobierno y tanto que le pagan porque van a vender ahora el gas a un precio muy superior al que lo vende Rusia por razones elementales pero además porque Rusia lo tiene casi a flor de tierra mientras que en Estados Unidos se obtiene por el fracking han logrado después de después de tiempo eso va a ser temporal han logrado unificar a buena parte del mundo en torno a sus intereses se consiguieron un buen comediante allí para que hablara con sentimiento y comprara conciencias y voluntades en el mundo Europa completa incluso los países que siempre han ofrecido relativa resistencia al dominio gringo tipo Francia ellos son los grandes ganadores los grandes perdedores el pueblo ucraniano sacrificado por intereses imperialistas igual que en las guerras mundiales igual que en Irán en que diga en Irak igual que en Yugoslavia igual que en Siria bueno sí puesto que hemos llegado a lo inevitable de Ucrania quiero sencillamente yo estoy de acuerdo con muchas cosas que acabas de decir Rubén pero una cosa que me gustaría plantear porque hay una tentación sencillamente de conllevar los planteamientos de Lenin al presente y sin modificarlos y creo pero quiero hacer el argumento en favor de una que no se puede sencillamente plantear que eso es una guerra interimperialista sé que no estás diciendo eso estás diciendo es una guerra imperialista pero cuando uno dice muchas personas dirían mira eso es una guerra interimperialista pero creo que hay una pequeña puede ser que Rusia tiene aspiraciones imperialistas pero creo que la situación es muy diferente que las guerras interimperialistas de hace 100 años por la razón sencilla que Estados Unidos es un hegemón mundial un hegemón mundial de forma mucho más acabada que Gran Bretaña era hace 100 años y evidencia de eso es un pequeño detalle que muy pocas veces se pregunta de por qué existe la posibilidad y digo por qué existe la posibilidad de hacer sanciones la posibilidad de hacer sanciones solo existe porque Estados Unidos controla o está detrás de un conjunto de instituciones mundiales entonces tiene las riendas de una economía mundial esto indica que es un hegemón mundial eso indica que el imperialismo tiene un actor principal hoy día no quiero decir que es un uno es el único poder pero es un actor principal por lo tanto quizás habría que pensar más bien en la situación de la segunda guerra mundial en que los marxistas aprendieron que no era meramente un conflicto interimperialista porque uno de los actores era fascista igual que ahora uno no es sencillamente interimperialista porque uno de los actores es el imperialismo principal uno de los actores es el hegemón mundial y en nombre de la y este es lo que tiene que cambiar para llevarnos a un mundo más multipolar entonces creo que la analogía con hace 100 años hace falta una modificación no se puede sencillamente decir hoy día estamos en conflicto interimperialista porque hay un hay un imperialismo predominante no de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo incluso les decía les decía que no no me atrevo a afirmar que Rusia sea un país imperialista en el sentido moderno en el sentido Lenin en el sentido de Hobson en el sentido de Hilferding en el sentido de Lenin no me atrevo a afirmarlo y yo sé que las circunstancias son totalmente diferentes incluso utilizando los mismos términos que utiliza Lenin es difícil decir si la guerra rusa es defensiva u ofensiva o que de alguna manera es defensiva le iban a poner los misiles ahí en la en la puerta de su casa no sé cuántos minutos hasta Moscú que no les haría ni tiempo a reaccionar caerían los misiles nucleares en cierto sentido defensiva y en cierto sentido y en un sentido bien claro también es ofensiva porque es están barriendo están barriendo con con soldados y población civil ucraniana o sea están barriendo con lo que Lenin llamaba los hermanos de clase con esos soldados ¿quiénes son? los 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 oligarcas ucranianos los hijos de los oligarcas ucranianos entonces ese es el problema que tú tienes una visión general un esquema general y de acuerdo contigo no lo puedes superponer sobre ninguna realidad concreta y esta es una guerra muy específica y claro que diferente de las invasiones imperialistas a Libia que mencionaba Sira en fin a Yugoslavia a mencionar las últimas a Irak si es diferente si es diferente con todo siempre pienso que de Lenin se aprende se aprende por su capacidad de adecuar el pensamiento a las peculiaridades históricas concretas hay fragmentos interesantísimos ahí en el texto que estamos discutiendo donde él establece las diferencias entre digamos las guerras asociadas a la revolución francesa sobre eso se habló y la guerra imperialista actual las guerras en la época en que la burguesía era una clase social ascendente que eran también guerras de liberación nacional y la guerra imperialista y habla de que los países capitalistas desarrollados que han que han arribado a la fase superior del capitalismo monopolista ya no hacen guerras de liberación nacional ya no no están en esas condiciones de hacer guerras de liberación nacional como las ocurridas a lo largo de la historia en toda en toda Europa para poner un ejemplo o en los propios Estados Unidos de América o la revolución de 1776 o las guerras de independencia nuestra ya la burguesía dominante y convertida en burguesía monopolista y financiera ya no hace guerra de liberación nacional son guerras de extorsión y utilizando los términos de acumulación capitalista son las guerras que hacen esa es la la visión que tengo del asunto y con Lenin se aprende con Lenin se aprende como él va moviendo el pensamiento siempre en función de la realidad es lo que a veces algunos obtusos le critican como mismo hacen con el compañero Fidel sacan una frase de Fidel de los años 60 y después otra de los 90 dicen miren como se contradice la realidad cambió la realidad cambió lo mismo podemos decir de Lenin esa capacidad de Lenin de mover su pensamiento vivo en correspondencia con el cambio de las situaciones de las correlaciones de fuerzas de las circunstancias concretas específicas eso siempre es un aprendizaje incluso su utilización de las categorías él las utiliza y miren aquí como lo hemos mencionado guerra imperialista vínculo capital guerra guerras interimperialistas guerras justas guerras injustas guerras ofensivas guerras defensivas ahí están y le sirve a usted para mover el pensamiento y tratar de ordenar los hechos concretos con ellas tratándolas dialécticamente ¿no? por supuesto sí estoy de acuerdo con ti y no creo que eso es que se puede entender así tan sencillamente las guerras imperialistas actuales superponiendo los esquemas de la primera ni de la segunda guerra mundial que obedecieron a factores muy semejantes en medio de tanta diferencia gracias gracias Rubén bueno ha sido muy rica la conversa allí pues lo que sí que de lo que sí que nos amarramos es que para entender las guerras hay que entender el contexto de la lucha de clases ¿no? primero y principal y que bueno además que tenemos que hacer un análisis desde las realidades complejas concretas y eso es bien complejo recuerden a los compañeros y las compañeras que nos están viendo que abajo pueden descargar el texto que hemos leído el socialismo y la guerra es un texto de 1915 realmente además es un texto de muy fácil lectura no es un texto para nada difícil les queremos agradecer a Rubén que ha estado aquí con nosotros hoy de nuevo por acompañarnos en este programa que además es útil a la luz del presente también nos ha estado acompañando Manuela Suaje y del equipo de Escuela de Cuadros pues Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina hemos estado aquí recuerden que todos los programas de Escuela de Cuadros los más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento se pueden descargar en Youtube en Youtube buscan Escuela de Cuadros conseguirán todos esos programas entre ellos bastantes programas que hemos trabajado casi siempre textos de Lenin por cierto con Rubén oye permiso un segundito me acordé el texto de Trotsky que le estoy recomendándole se llama Lenin y la Guerra Imperialista Lenin y la Guerra Imperialista 1938-39 algo así disculpen otra referencia bibliográfica recuerden que aquí en Escuela de Cuadros estudiamos para precisamente con el compromiso de transformar nuestra realidad así es que allí tenemos más bibliografía recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter en Escuela Piso Cuadros sin más bueno nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate gracias por estar aquí con nosotras hoy ¡Gracias!